Amado, amada, necesitas ya saber que la enfermedad es parte de la maldición y nunca, nunca jamás ha sido la voluntad de Dios para tu vida. Así que no te rindas ni te resignes a las evidencias físicas de tu cuerpo o de los diagnósticos de lo que sea. Mejor toma cada una de estas promesas de sanidad que Dios te hace en su palabra, la Biblia, creele a Dios y declara con fe su palabra. Repite después de mí. Amado Padre Celestial, qué hermoso es saber lo que dice tu palabra. Y si lo dices tú que eres Dios, todopoderoso, es la verdad y se cumple todo. Y dices, en Proverbio 24, 16, porque siete veces cae el justo y siete veces vuelve a levantarse. Y Señor, si yo he caído hoy en este día y estoy enfermo, estoy cansado, estoy deprimido, tengo esta promesa. Me he de levantar, me he de levantar tomado de tu mano, me he de levantar tomado tus promesas de tu palabra. Así que le digo a esta enfermedad fuera de mi vida, tú no tienes parte ni suerte a esta dolencia, porque Cristo ya llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores y por sus llagas ya fui sanado. Así que yo, aunque haya caído, me he de levantar hoy en este día, no permaneceré postrado, no moriré de esto, sino que seguiré adelante en tu poder, en tu amor y con tu palabra preciosa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén.